Hola a todos, aquí estoy con Juanpa y haciendo una entrega a domicilio. La Vespita por fin se entrega, ya restaurada, no está al día mecánicamente, porque el dueño no lo ha querido así, pero como curiosidad la moto es de único propietario. Una unidad muy especial de 75 centímetros cúbicos, restaurada íntegramente. El escape fijaos, se vende el recambio nuevo, la pintura nueva, tenía bastante óxido, se ha ido solventando, saneando, todo está al día, muy nuevo, aquí este poquito polvo del taller, se podría decir, el asiento está recién tapizado, de igual modo. Como os digo, la mecánica no está al día, pero porque el dueño no lo ha solicitado así. Y esta moto va a quedar en un salón, a modo decorativa, como si de un cuadro se tratase. Y bueno, algo que comentar, Juanpa, ¿tú controlas de Vespa? Por lo menos te gustan bastante. Que sí, siempre me han gustado, aunque debo decir que me gustan las de faro redondo. Vale. Con los estrechos, que se le llaman, y faro redondo. Esta tiene que ser de los años 70, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es una T3, y es un bonito ejemplo. La hemos dejado sin gasolina y sin aceite para que no ensucie, para que no manche. Pero bueno, es un buen ejemplo de Vespita. Todo el mundo se da vuelta y dice, ah, una Vespa. Tanto por sonido como por estética, hasta una niña te puede diferenciar una Vespa de cualquier otra moto. Eso es una realidad. Así que bueno, en la restauración, ¿qué tal te has visto para restaurar, para dejarla en condiciones? ¿Tenía óxido? ¿Algo se ha trabado? ¿Ha ido todo bastante fluido? Bueno, hemos desmontado toda la moto para limpiar con chorro de la arena. Estaba bastante bien conservada porque estuvo mucho tiempo en un garaje. Es verdad que los dos tiempos se conserva bastante bien porque el aceite que tenía todo el chasis ha protegido del óxido. Con lo demás se consiguen todos los recambios, aunque hay que ver bien que sean de buena calidad. Y bueno, ahí la Vespa, hay de todo y queda como cuando salió de la fábrica. Mira, estoy justo con el casco que acabo de llegar. Si me sacas para que vea la gente el tamaño de la moto. Pues bueno, una moto divertida, la verdad. Para callejear, súper chula. Nueva de todo. Neumáticos, chorreada de arena el chasis. Libre de todo óxido. Puños nuevos, piñas, los cerquillos. Por la parte interna también se ha saneado. El asiento desde la base está nuevo, tapizado. Componentes como las insignias también han sido rehechas. Todas las piñas se han conseguido con relativa facilidad. Ha sido dedicación. Hay que hacer una observación. Ya que en esto de las Vespas, lo que es invertir en una restauración de Vespa, ojo, cuidado, porque nada que sumes materiales y mano de obra, al fin y al cabo esto no es una moto guau, es decir, es una joyita, pero efectivamente es joyita. Es decir, no es una moto de 10.000 euros, 15.000, en la que una restauración tenga mucho sentido. Así que hay que vigilar los números. Hay que tenerles aprecio. Y en este caso, pues bueno, como os decíamos, pues la moto es de único propietario, lo tenían claro, una restauración, hemos mirado los números, nos hemos ajustado, ha quedado todo bastante bien y espero que les guste el resultado. Una Vespas siempre gusta. Lo de las entregas a domicilio no es habitual, pero como os decíamos, esta moto solo se ha hecho de imagen, por lo que no hemos podido venir rogando a entregarla ni el cliente ha venido a recogerla. Tampoco contaba con un transporte del propio cliente. Y eso, curiosidad, aquí están las marchas. Así es. Luego esto también se abre, se abre la apertura. Y nada, terminamos ya el vídeo y llamaremos al propietario para decir que estamos aquí para entregarla. ¿No se puede levantar por acá? Exacto, esto es lo que quería enseñar, pues, todo el día. Aquí hay unos papeles de documentación. He dejado justamente anotado, como anotado esta moto guardada, qué es lo que ha quedado por hacer, en el estado que está el motor. Vale. Eso, porque dentro de 20 años el que abra ahí va a saber lo que hay que hacer o no. Está bien, está bien, muchas gracias, perfecto. 29.000 kilómetros. El motor es el original. Aquí, con un trapito fino, se va a ir quitando el residuo en cuestión. ¿Esto qué es, Jampa? El grifo de gasolina y el tirador del aire. Vale, el tirar del aire lo estaba intuyendo y el grifo, por supuesto, también, perfecto. Bueno, y las Vespa siempre dan alegría, ya sabemos que una Vespa, más allá del estado que esté, mientras no tenga óxido, quizás con la patina original en su estado de uso y con unos 500 euros en el motor, ya tenemos una moto con casi 20 caballos, dos tiempos. Así que, ojo a las Vespas. Sí, es verdad, los trucajes son súper habituales. Las hay 75 con motores 125, 125 con motores 150 o 200, más de 200, dos tiempos. En Vespa creo que no hay. Aunque sí que hay preparaciones que las dejan, ¡buah! Deparaciones, bueno, después están las cuatro tiempos, ¿no? Las GTS que también se buscan y son bastante caras, pero yo estoy hablando de un motor monocilíndrico en dos tiempos, que ya no se fabrica más, y lo que le digo, con relativamente poco dinero nos queda una moto que tiene su buena función. Vale, vale, vale. Estaba pensando que se fabricó, que hubo un injerto que dio bastante revuelo, era una Vespa con motor de la RD 3,5, y que nos han llegado consultas para hacer esto, pero mejor que no, porque luego es inhomologable. Lo mejor es conservar el bloque de motor, hay muchísimo cambio, hay mucho invento que se puede hacer manteniendo el bloque de motor, que ya sabe que tiene la caja, etcétera, y de ahí el tope es el cielo. Podemos conservar el bloque motor de origen y poner hasta cilindro con refrigeración por agua. Ya saben, encendido electrónico, carburador, inyección para los más locos, pero bueno, es una Vespa. Perfecto. Pues nada, nos despedimos ya entonces. Muchas gracias, Juanpa. Hola, llamamos a los propietarios y enseguida a ver si nos comparten alguna foto desde el salón de casa. Juanpa de vuelta al taller y yo venía con la Yamaha esta, que es muy graciosa, la verdad. Me queda de nada, eso sí. Una Yamaha Active 80. Una moto sencillita. Perfecta no está, pero bueno, decir que nos vamos a animar también con un vídeo de esta, porque al final son motos clásicas que no se suelen ver con tanta frecuencia. Y este ejemplar pues no está nada mal, matrícula de Guadalajara. Active 80. Venga, un saludo.